El escuadrón de la Fuerza Aérea Dominicana A disfrutar Buena música, buena compañía Totalmente gratis Y sobre todo un lugar sano Para compartir con toda la familia El DJ de nuestra promoción DJ Osmin estará presente Entre otras sorpresas Es un white party Todos de blanco Quedó claro, es con dress code Todos de blanco Así que ya ustedes saben Por supuesto que ese color queda muy bien Ahora para la temporada Muchísimas gracias a Gloribel Gloribel Terrero Representante de la promoción Que cumple hoy 10 años Así es Que bien como pasa el tiempo Y gracias Gloribel Y yo ahora paso con deportes extremos Pero tengo que dar una información Que a mi como a mi lucha Y miren que estoy de amarillito hoy Me llena de orgullo Y es que uno de nuestros jugadores Encarnación Conectó un inalcanzable ¿Cómo me quedo Choco? El número 40 de la temporada Deporte extremo Con Choco Acabo de descubrir Quien va a cubrir mis vacaciones Próximamente Señores Vamos a hablar de deportes Pasemos inmediatamente Con las informaciones Ya que tal y como decía Nayoni adelantaba Pues Edwin Encarnación Con este cuadrangular Conectando profundo Por el left Inalcanzable Ahí está el cuadrangular El 40 de la temporada Dominicano número 13 Que alcanza esa cifra Jorge Belen el 87 Sammy Sosa Varias veces Alex Rodríguez Alfonso Soriano Manny Ramírez Vladimir Guerrero Quien más Carlos Peña Son unos cuantos dominicanos Tres en total Que han alcanzado Esa cifra 40 honrones Para Encarnación En un año Maravilloso Para él Aquí está Machado El dominicano Machado Decidiendo el partido Para los Orioles De Baltimore Que se mantienen Empatados En la primera posición Con el conjunto De los Yankees Miren como está Ese equipo Señores Increíble Este fin de semana Estará jugando Contra los atléticos De Oakland Gran trabajo Para Bo Show Water El dirigente De los Orioles Es mi favorito Desde ya Para ganar el premio Barrida Fue lo que Estuvo aconteciendo En esa serie Contra Tampa Bay Que se alejó A tres partidos El gran capitán De los Yankees Derek Jeter Con este indiscutible Provocaba una de dos carreras Suficientes Para que el equipo De los Yankees Con el buen picheo De Phil Hughes Como abridor Y luego El salvamento Para el dominicano Rafael Soriano El número 38 Los Yankees Ganaron 2 por 0 A Boston Y se mantienen Empatados con Baltimore Fue eso indiscutible Como pueden apreciar Dos mil Doscientos Tres mil Doscientos Ochenta y tres Empatando El número 38